De un 5 al 10 por ciento se refleja la unidocencia y bidocencia en el sistema educativo del país, es decir, centros educativos que operan con uno o dos maestros a cargo de los seis grados de educación básica, mecanismo que debilita el aprendizaje en los menores. Por esta razón, la Secretaría de Educación reveló que se crearán 1.500 estructuras laborales con el objetivo de eliminar dicha modalidad en las escuelas. Para este dirigente magisterial la decisión es bastante acertada porque hay varios maestros que no cuentan con una plaza laboral. Una aspiración que tenemos como docentes es una aspiración que tenemos como pueblo hondureño que se puedan eliminar las escuelas unidocentes y las escuelas bidocentes y pasemos a escuelas multidocentes. ¿Qué significa esto, licenciada? Que antes un profesor o en la actualidad todavía tenemos docentes que manejan seis grados en la zona rural y aquí también en la zona urbana en algunos lugares o en otros casos dos docentes manejando seis grados. Yo creo que eso debe de eliminarse de manera inmediata para poder reducir esa brecha del analfabetismo que existe en el país. Asimismo, para este profesional de la educación es primordial que las autoridades de educación se encarguen de ampliar el presupuesto para contratar más docentes y así garantizar que cada centro educativo cuente con los maestros necesarios para cada asignatura. En realidad yo creo que hay necesidad de contratar o de nombrar más maestros porque durante los años anteriores no se contrataban, es decir, algunas plazas se congelaban más bien, los que se iban jubilando ahí las retenían o las subdividían para otros asuntos y no se nombraban los sustitutos. El sistema educativo del país debe revolucionarse ya que es penoso que en pleno siglo XXI aún se sigan teniendo escuelas unidocentes e infantes con poca calidad educativa, asegura este dirigente magisterial. Resulta inconcebible que en siglo XXI tengamos todavía escuelas unidocentes o bidocentes. Es impostergable eliminar esto y no se trata de eliminar las escuelas, de cancelar las escuelas, se trata de darles más estructura, de darles, de nombrar más personal ahí para que las escuelas unidocentes y bidocentes desaparezcan. Estamos en el siglo XXI y necesitamos ponernos a tono. El sistema educativo tiene que cambiar, tiene que revolucionarse y es inadmisible completamente que sigamos teniendo escuelas unidocentes o bidocentes cuando el mundo está cambiando y cuando hay necesidad de ampliar la red educativa en el país, generar más empleo para los docentes y sobre todo elevar la calidad de educación que se puede brindar al pueblo hondureño. Según el viceministro de Educación, Edwin Hernández, estas plazas estarán abiertas para los maestros que aprueben el concurso docente como para los más de 60.000 que ya conforman el sistema educativo público y se prevé que estas nuevas estructuras o plazas se encuentren a disposición para el magisterio entre lo que resta de este 2022 y lo que sería el 2023. Para Centro de Noticias, Gotevé les informó Andrómeda Díaz. ¡Gracias!